Las eliminatorias con CACAF han iniciado con algunas sorpresas en la tabla de posiciones. México es líder en solitario en la clasificación tras las tres primeras jornadas. Honduras, por su parte, ha tenido un mal inicio en las clasificatorias para Qatar 2022. A continuación, prensa hondureña analiza preocupados la tabla de posiciones. La selección colapsó en las primeras tres fechas y se necesita una recomposición, una reconstrucción. Entiendo que han ratificado la Federación de Fútbol al técnico Fabián Coito y todo su cuerpo técnico. Y ahora esperamos que tengamos una convocatoria congruente para los partidos de octubre, donde será imperiosamente necesario ganar dos partidos. Creo que el presupuesto obligado debe estar ganarle a Costa Rica y ganarle a Jamaica, en casa. O sea, ya Honduras no puede darse el lujo de seguir perdiendo puntos en casa, sobre todo. Porque contra México no está presupuestado. Si tiene un empate y se le gana a México, bienvenido. Pero de todas maneras, quisiera ver la tabla de posiciones. ¿Cómo está la tabla de posiciones, Gonzalo? Bueno, luego de este partido, de estos partidos, ya cada selección jugó tres partidos y encabeza la selección mexicana con siete puntos. Y luego están los tres que luchan por las otras dos plazas y por el repechaje, que son Canadá, Estados Unidos y Panamá. Ahora, usted ve el caso de Canadá, que tiene cinco puntos. Tiene dos empates y uno ha sido con un grande, contra Estados Unidos y Estados Unidos. Y un empate, lo digo, para ver una tabla de tus rivales directos. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, también tiene dos empates. Ok. Primero, importante recordarles a la gente que los primeros tres clasifican directamente. En este momento, después de tres partidos, son México, Canadá y Estados Unidos. Los tres de Norteamérica. Hoy estaríamos fuera del repechaje. Y Panamá estaría hoy, por diferencia de gol, en el repechaje. Y los otros cuatro, que van a quedar fuera de todo, son nuestros Costa Rica, nosotros, El Salvador y Jamaica. Ahora, ¿cómo puede cambiar esto? Me voy a desplazar allá al otro sector donde está la pizarra, para ver cuáles son los partidos. Y mantengamos la tabla siempre al fondo. Honduras juega contra Costa Rica, supuestamente en el Olímpico, el día 7 de octubre. ¿De acuerdo? Ahí puede hacer un ejercicio de cómo puede que Honduras no fue. Para la selección de Costa Rica, entonces, Honduras sumaría cinco puntos y Costa Rica se quedaría con dos. Después, el 10 de octubre, visitamos México. Esa, pues, podemos ganar como ganamos en el Azteca. No está presupuestado. Pero este partido, yo, bueno, en la teoría... Puede ser un planteamiento para un empate, digamos. Y es tres días después. Y luego, el 13 de octubre, jugamos contra otro equipo que está asequible si pretendemos llegar al Mundial, que es la selección de Jamaica. Entonces, Honduras en este partido podría ganarle a Jamaica y llegar a ocho puntos. O sea, por eso habló Alex de unos seis puntos al principio de la mesa. Entonces, Honduras, que tiene dos, y le gana a Costa Rica y a Jamaica, contra los cuales será local, puede llegar a ocho puntos. Y después, le toca jugar contra Panamá en Honduras. El siguiente partido, el día en noviembre, va a ser contra Panamá. Y como Panamá está metido en la pelea, pues hay que ganarle de local. Y si no podemos ganarle, es porque realmente no estamos para ir al Mundial. O sea, Honduras tiene tres partidos de local. De los próximos cuatro, tres son de local. Costa Rica, Jamaica, Panamá. Rivales directos. Esto es en el mes de noviembre. Y ojo, que el siguiente juego de este año es en Costa Rica. Iniciando la segunda vuelta, Costa Rica contra Honduras. Otro rival directo. O sea, que Honduras realmente puede... Que sería un buen número dos. Porque aquí, el único rival que va al Mundial es... En México. En México. A lo demás, Costa Rica, Jamaica y Panamá, más la visita a Costa Rica, son rivales a los que hay que ganarles. Demostrar que somos mejores que ellos para ocupar su lugar e ir al Mundial. Esto es simplemente aritmética. Si le ganamos a la selección de Panamá, hacemos once. Y si sacamos un punto de Costa Rica, hacemos doce. Y ahí se arregla la cosa porque le estás ganando a los equipos que le puedes ganar. Aquí están los primeros ocho partidos de este año. Los otros seis serán tres en enero y tres en marzo. En febrero no hay partidos. Julio, ¿qué opinas? Sí, es razonable este proceso, este análisis matemático. Obviamente que la realidad se ve en la cancha, pero me parece que esto ayuda a estimular un poco y a seguir alimentando este proceso. Por eso, sepamos que de aquí en más, después de la Liga de Naciones y después de la Copa Oro, ya los encuentros, las concentraciones de nuestros seleccionados, así como los demás países, van a ser muy breves. Van a ser periodos realmente muy cortos. Entonces ya se ha reducido el margen de error. Me parece que con eso de ensayo, prueba, prueba y error, ya el cuerpo técnico tiene claro cuál es el camino que debe recorrer. Así que esperemos llegar a fin de año con una docena de puntos que nos permitan recomponer el paso y estar en posiciones de vanguardia para las últimas seis jornadas. Ahora, el tema es el siguiente acá. El técnico ha dicho que no puede repetir la alineación de los pocos técnicos, porque conozco a otros entrenadores que no dicen eso, así que discrepan con el señor Coito. ¿En qué partido de octubre va a rotar Honduras sus jugadores? ¿Contra México? Porque no está presupuestado ganar, porque contra Costa Rica hay que meter todo, porque se necesita ganar un partido sí o sí. Después va México intermedio y luego decir, bueno, reservemos contra México y vamos a cerrar contra Jamaica. Lo digo porque eso fue lo que hizo ahora, que jugó contra El Salvador en el Cuscatlán y cerró el partido con Estados Unidos. Rotó nueve jugadores, que fue lo más brusco contra El Salvador. No, no digo, por lo que usted estaba diciendo, de que en México, o sea, ¿será que contra México va a haber rotación? Para decir, meto todo contra Costa Rica y contra Jamaica, porque él ha dicho que no repite los tres partidos. Es que si no tenemos capacidad para jugar los tres partidos en seis días, que nos toca hacerlo en octubre, en enero y en marzo, porque las tres veces son tres partidos en seis días. Yo lo escuché decir a Coito, en ocho días. No, son tres partidos en seis días. ¿Sabes? La semana tiene siete días, empiezan un jueves y terminan un miércoles, los tres. Entonces, yo no hablo de rotación. Yo creo que tiene que haber un equipo base de por lo menos siete o ocho jugadores y uno que otro en déble que pueda salir de la alineación. Esa es mi opinión. ¿Qué opinas, Raúl, en la ceiba? Bueno, la ley de posibilidades ahí está clara, Ingeniero. Lo importante es que Honduras depende todavía de sí mismo. Solo falta que se tomen las mejores decisiones en cuanto a las convocatorias y que los jugadores pongan todo el asador dentro de la calle. ¿Y quiénes faltan por convocar? ¿A quiénes convocarían ustedes? Porque aquí solo falta Brian Roches o quién. Bueno, José Mario Pinto. José Mario Pinto. Para mí, José Mario Pinto. El mismo, el jugador. El de Palma también. José Mario Pinto es uno de los mejores jugadores que tiene la Liga Nacional. Tuvo que haber estado en esta convocatoria. A mí que me digan que está moya, que está rubio. Pero los que estén, mejor que estén de calidad. Bastante calidad, no importa. José Mario Pinto me parece que es un jugador que puede volver a ver qué pasa con los delanteros. Por ejemplo, porque Honduras, si vemos la cantidad de goles de Honduras, en tres partidos hizo dos goles. ¿Un penal? Y un penal y un gol de cancha. Dos goles en tres partidos que es muy poco. ¿Qué pasa con Rubillo Castillo? ¿Qué pasa con Brian Roches? ¿Qué puede pasar con José Mario Pinto? Albert Ellis, dice Julio. Albert Ellis, Denil Maldonado. Denil Maldonado. David Álvarez, Rubillo Castillo y Brian Roches. Brian Roches jugó todo el segundo tiempo hoy con el Nacional de Madeira que perdió 1 a 0 con el equipo que se llama Peña Fiel. Así que... Esa es la otra cosa. ...un penal que se puede incorporar. Además... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.